Muy buenas familia, bienvenidos a Android VK Que vamos a analizar el día de hoy Tengo las manos vacías Pumbay B Por acá está lo que vamos a analizar Este que tengo por acá, me lo voy a sacar Para que ustedes lo puedan ver Es el nuevo Huawei Watch 3 El primer dispositivo que llega Por lo menos aquí a Chile Con Harmony OS como sistema operativo Este relojito Lo he estado probando alrededor de un mes Y ya te quiero comentar mi experiencia Sus características Y lo mejor que tiene en este review Muy bien, vamos a partir hablando Sobre el diseño En la parte frontal vamos a encontrar Un panel AMOLED de 1.43 pulgadas Este panel AMOLED es de 466 píxeles Por 466 píxeles Increíblemente mantiene una tasa De refresco de 60 Hz Por lo cual los movimientos Se ven bastante fluidos en el Y al ser AMOLED también los colores se ven bastante Definidos, en el lateral derecho vamos a encontrar Un pequeño botoncito el cual se puede Girar y que nadie puede negar Que esto está inspirado en el Apple Watch De hecho la función que cumple Es poder navegar con él Pero ya te digo que la experiencia Con esta perillita es excelente De hecho debo decir Que es una maravilla En su parte de abajo vamos a encontrar Otro botón Este botón lo vamos a poder utilizar Para realizar acciones específicas Por defecto viene la opción De realizar ejercicio De buscar algún ejercicio que hacer Pero lo puedes cambiar Ya vamos a hablar sobre ello En la parte derecha simplemente viene El canto despejado Y bueno en la parte de arriba Y de abajo viene acompañado Por correas de silicona En este caso color marrón Se ve bastante bien Me gusta mucho el diseño que tiene De hecho Y nada que decir sobre ella Se ve bastante premium Por su parte de abajo Es aquí donde está La maravilla Aquí vamos a encontrar Todo el grupo de sensores ¿Cuáles sensores hay aquí? Te los comento En este pequeño apartado Tenemos sensor de acelerómetro Giroscopio Ritmo cardíaco Barómetro Brújula digital Sensor de oxígeno En la sangre Y un termómetro ¿Cómo que un termómetro? Si señoras y señores Porque este reloj También te mide la temperatura Es una de las cuantas funciones Que en realidad No sé si se necesitan Pero que está ahí Lo único que tienes que hacer Simplemente es ponértelo E ingresar a la aplicación Que mide la temperatura Ahora bien Ya hablamos sobre el diseño ¿Qué tal es el rendimiento De este nuevo Huawei Watch 3? Con otros relojes Salí a correr Pero con este Me dio flojera La verdad Tengo que ser sincero Me dio mucha flojera Salir a correr Por lo cual Lo que hice fue hacer Ejercicio en casa Debo decir Que en algunos momentos Cuando estás haciendo ejercicio Me marcó pasos Por lo cual Eso es un error No debería estar marcando pasos Cuando yo estoy haciendo ejercicio Porque Por ejemplo Estás haciendo una sentadilla Y el reloj Me marcó Que estaba caminando Por lo cual No debería ser así Aunque bueno Eso es difícil De medir realmente Lo que no es difícil De medir para este equipo Es el sueño Nada que decir La cosa esta del sueño El True Sleep Es de lo mejor Que hay Si en los otros relojes De Huawei La medición del sueño Ya era buena En esta Te lo digo Que es un 200% mejor Que en los otros relojes Realmente la medición Es bastante efectiva Te puede medir incluso Cuando te echas a dormir Una siesta Por lo cual Es super positivo Lo que si No puedes revisar Todos los datos En el mismo reloj Por lo cual Tienes que ingresar A la aplicación Huawei Salud Y desde ahí Monitorear Como has estado durmiendo Algo que me gusta Es que te genera Alertas inteligentes Por ejemplo Un día recuerdo Que me envió una alerta De que Mi sueño profundo Estuvo bastante bajo Y que fue como Un 19% menos Que los otros días Que había dormido En un caso así La cosa es que Te va avisando de eso Por lo cual Es bastante positivo Encuentro yo Aparte de los sensores Y todo el tema De las aplicaciones Que tiene dentro También vamos a encontrar Ejercicios Para realizar De hecho Hay 13 de estos ejercicios Que son como Rutinas Rutinas completas De ejercicio Con los cuales Te vas a poner Más en forma Vas a tener una mejor salud Y además Vas a disfrutar Porque es súper fácil Y entretenido Realizarlos Con el reloj Y ya que tocamos El tema Sobre la salud Te comento Que en él Vamos a tener Un montón Pero un montón De cosas Para saber Sobre nuestra salud Ya te comenté Nos puede medir La temperatura Nos puede medir El sueño También puede medir El oxígeno En la sangre Nuestro ritmo cardíaco El estrés Y un montón De cosas Pues es que Es impresionante La cantidad De cosas Que se puede hacer Simplemente con un reloj Además de esto Es capaz de medir La altitud Y la presión Atmosférica Que hay en el momento En donde tú estés Por ejemplo Aquí Tiene algo de razón Ya que Yo estoy aquí En un cuarto piso Y me dice Que estoy alrededor De 500 metros Encima del Del nivel del mar Creo que es eso No soy un experto en eso Pero me dice Que estoy a 500 metros De altura Por lo cual Es muy probable Porque estoy en un cuarto piso Así que La verdad No sabría decir Efectivamente Si funciona al 100% Pero si me dice Que estoy en alto Debe ser Porque está bien Porque en realidad Si estoy en alto Y bueno mi gente En el interior de él Tenemos el procesador HiSilicon Hi6262 Acompañado por 2 GB de memoria RAM Y 16 GB de almacenamiento Increíblemente Ya los relojes Están teniendo el almacenamiento Y la memoria RAM Que tenían los celulares De hace unos años Por lo cual Junto con la optimización Del sistema Debemos considerarlo Ya como Prácticamente Casi un smartphone Ahora bien Acompañando a esto Que tiene en el interior También encontramos 4G Gracias al E-SIM Tenemos NFC Tal vez posiblemente Huawei en algún momento Que se yo Se le ocurra implementar Su propio método de pago Este reloj Nos serviría Para utilizar Un método de pago Diferente Y además de eso Tenemos Wi-Fi Con las bandas 802 Por lo cual Nos va a funcionar Para redes Wi-Fi 5G Y 2.4 Y una última cosa Que hay que comentar También tenemos Bluetooth 5.2 Por lo cual El alcance Yo te puedo asegurar Más o menos Que es de alrededor De unos 20-30 metros Con el dispositivo Y bien familia Para ir finalizando Te voy a hablar Sobre la batería Tenemos 450 mAh Aquí lamentablemente No quedo tan conforme Con el uso Que me ha dado Por ejemplo Los otros relojes De Huawei El uso Que yo le daba Yo siempre decido De dar uso Moderado Super sencillo A los relojes Porque la verdad Es que no los utilizo Tanto como debería Pero los otros relojes De Huawei Me duraban entre 14 y 15 días Y este la verdad Es que me duró 4 días O 5 días Algo así fue Y siento que Pasar de los otros relojes Que duran 14 y 15 días Dos semanas A menos de una semana Una mitad de la semana Siento que es bastante Entonces Bueno Debemos considerar Que este tiene Pantalla AMOLED Tiene un nuevo sistema operativo Tiene un procesador mejor Mejores animaciones Por lo cual Todo eso Consume más Y más batería En cuanto al alimentador Viene un cable El cual se puede conectar Al PC Desde ahí yo lo cargo Se demora alrededor De una hora 20 En cargar al 100% Además Con celulares flagship Que tienen carga Inalámbrica reversible Se puede cargar Sin ningún tipo De problemas Por aquí atrás Y bien familia Para finalizar Deje lo último Que considero Que es lo mejor Vamos a hablar El sistema operativo Que tiene esto adentro Aquí ya encontramos Harmony OS El sistema operativo De Huawei La verdad Obviamente No es lo mismo Que en el celular Por obvias razones Esto es un reloj Pero tenemos un montón De opciones Podemos utilizar La app Gallery Para descargar carátulas Para descargar aplicaciones Pedal Maps Por ejemplo Podemos utilizar Huawei Music Para descargar música Instalarla en el reloj Y olvidarnos del celular También podemos realizar Notas Notas Con el micrófono Del dispositivo Podemos responder llamadas Podemos realizar llamadas Lo que si no podemos Es responder A las notificaciones Si te llega una notificación Simplemente La puedes leer Y visualizar Los emojis Que tiene encima Pero no puedes responder Esto Aquí siento Que se queda Un poco atrás Porque tal vez Esto se pueda solucionar Con software Pero la competencia Huawei ¿Qué está pasando? La competencia Si deja responder Los mensajes De las notificaciones Vamos Vamos Yo estoy seguro Que esto se puede solucionar Con una actualización De software Si alguien de Huawei Está viendo esto En el Huawei Watch 3 Tienen que dejar Que se puedan responder Las notificaciones De alguna forma Y bien familia Puntos positivos Y negativos Que tiene el Huawei Watch 3 Primer punto positivo Considero que la pantalla Es espectacular Nada que decir Sobre la pantalla Se ve bien en el sol Se ve bien en la sombra Se ve bien en la oscuridad Se ve bien En cualquier entorno Segundo punto positivo Este reloj Tiene demasiadas funciones De salud Te lo prometo Que es como andar Con un paramédicos En tu muñeca Si tú te caes Si tú te caes Tiene detección de caída Si tú te pegas muy fuerte Inmediatamente Llama a emergencia Es una opción Que debes activar Obviamente Pero que está ahí Está ahí Además como ya te comenté Te mide el sueño El ritmo cardíaco El estrés Y un montón De otras cosas Por lo cual Súper positivo En ese sentido Ahora bien Vamos con el tercer Punto positivo La ruedita Siento que A pesar de que No se utilice Mucho en el día a día Con la función Que tiene de girar Y que va vibrando A la vez que tú Vas girando la ruedita Se siente premium Se siente bacán Se siente bonito Nada que decir sobre eso Es un punto positivo Que está un poco de más Pero que En realidad Al usuario final Le gusta Pero en fin Vamos con los puntos negativos Que tiene el Huawei Watch 3 Puntos negativos Considero que Tiene pocas carátulas gratis Pocas carátulas gratis Las carátulas gratis Que tiene Me parece que son Nada que decir Son feas No hay otra fórmula De decirlo Son feas Simplemente Son feas Y lamentablemente Las carátulas que son ya Un poco más bonita Que tienen más personalización Son de paga Son premium Por lo cual Si quieres tener Una mayor personalización Sobre él Tienes que Desembolsar Algunos billetitos Y el otro punto negativo Que considero Un poco Es la batería Yo sé que tenemos Un nuevo sistema operativo Una mejor pantalla Pero tal vez Sea simplemente La experiencia de usuario De haber utilizado Los modelos anteriores Tal vez por eso Simplemente siento Que la batería disminuyó Cuando no es así En realidad Tenemos una mejor batería Y mejor autonomía Y bien familia Actualmente Este dispositivo No tiene precio oficial En Chile Ya que Aún no se presenta Con todas sus características Y oficial Yo lo tengo De manera anticipada Porque la gente De X10 Y de Huawei Chile Me lo han facilitado Muchísimas gracias Por ello Y nada más que decir Me ha gustado mucho La experiencia Es un reloj Sumamente premium El diseño está Bien bonito Y el software Debo decir que está Al nivel de sus competidores Sin más que decir Te mando un abrazo Disfruta la vida Y nos vemos En un siguiente review En un siguiente análisis En un siguiente de lo que sea Suscríbete aquí abajito AndroidK Uno de los pocos canales Que hay aquí en Chile Sobre tecnología Un abrazo Y nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!